Dalí Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir. Son más de ochenta los que curvan tu osa menta, e un genio salvador Dalí. Bigote rocococo, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla exprés. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, de un genio salvador Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trago impresionante. Delirio colorista, polirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas, con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro galadios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí. Dalí, e un genio salvador, Dalí. Dalí, e un genio salvador, Dalí. Gracias por ver el video